¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andy y estoy muy contenta de que estén aquí conmigo en un nuevo video. Amigos, vamos a jugar con el Joseph. Una vez más, vamos a probarlo en este nuevo mapa, amigos, que es el mapa de Edward Wish. Si no me equivoco, amigos, si se conozca un poquito de los spawn, debería haber personas o supervivientes de este lado. Porque siempre aparece alguno por aquí, entonces vamos a ver si encontramos a alguien. Y no se ocultaron bien, ¿ok? ¿Dónde está? Ok, amigos, a ver. Voy por las pristes, amigos. Ok, tenemos a alguien allá y está por ahí el portal. Vamos por ellos, ok. No encontré la copia, pero sé que están de este lado, entonces. ¡Pusieron dos portales! Se me olvidó, amigos. Ay, no puedo creerlo. Ok, ok. Creo que esta partida va a estar complicada, amigos. Me la van a poner complicada. No he encontrado a nadie por aquí. Ok, es que no hay. Pero encontramos. Se llevó la pristes, se lo llevó la pristes. Vamos por la pristes. Ya hizo portal otra vez. Sí, se la supo. Porque esos portales son los más largos, amigos. Ok. Órale, váyanse de aquí. Voy a tomar una foto, amigos. Deben estar aquí cerca. Esta máquina ya casi está. Me la he puesto. Pero aquí que tal es el mayor tiempo que se pueda. ¿Y dónde está el explorer? ¿Dónde está? Voy a ir. Ok. Aquí estaba la copia, amigos. Entonces, están aquí cerca, pero no tengo ni idea de dónde están. Ok, está el explorer que está por ahí. Muy bien, amigos. Se llevó el terror shock. Ni lo cuores en mi cara. Mete de aquí, córrele. No, amigo. Cometiste un error. Vamos a llevárnoslo, amigo, para acá. Vamos a amarrarlo. ¿Hay alguien a la derecha también? Ya me estoy diciendo. Ahí está la pistola. Está a fuerzas que ya está retorificando ahí. Alguien pasó por allá. Y sé que alguien está aquí, pero no sé quién está. Supongo que ya está en el mundo de las copias. Ok. Ok, sí le pegué. No sé ni cómo, amigos, pero le logré pegar. ¿Hay alguien allá? Muy bien. Está la otra pistola. Y vienen para acá. El mercenario, amigos. Vean que pase. Voy a dejar que pase la mitad. Voy a dejar que pase la mitad del... No importa. Subo a la pistola, amigos. Y el explorer va a querer ayudarla. Voy por él. Pero de una vez ya le doy el primer sentón, amigos. ¡Ay, no! Me molesta cuando va a ser eso. Igual lo hago. Voy a deshacer ese portal, amigos, que está aquí. Muy bien. ¿Dónde está el portal? Está arriba. Muy bien. Vamos por el... El explorer, amigos. Se va a querer levantar. Me lo voy a traer de este lado. ¡Tengo una silla para cada uno! Me van a odiar, amigos. Me van a odiar. Perdónenme. Yo creo que la pistola es esa. Ella se muere. Y es que la regaron, amigos. Ok. Se paró. Esa ya no se puede levantar, amigos. ¿Vale? Me equivoqué. Me equivoqué. Está salvando a todos este hombre. Sí, es el mercenario, amigos. Pero hay que tener... Ok. Ella se muere. La otra no se puede levantar. Y me voy por... El explorer que andaba por acá. En contra, amigo. Ok. La otra se curó. Y la pistola se fue para... Se fue a la derecha, amigos. Está sacando el pepe. Te hubieras ido, amigo. Mejor de ahí. Porque ya te vi. Amigos, perdonenme mi concentración. Pero... Hay que... Hay que tratar de... Amiga, ¿qué hiciste tú solita? ¿Qué hizo? Ustedes vieron. Ustedes vieron. Un error que cometió. Ella no muere porque no la ha puesto, me parece. Esta primera vez. Pero sé que está el mercenario cerca por aquí. Él está por la parte de acá. Entonces, vamos a buscar... Ok, está cerca de él. Muy bien. Se va ella. Espérame, voy por ahí, amigos. Porque ella no se puede levantar. Entonces. Ya la había... Ya la había esperado ahí, amigos. Creo que... Voy a ponerla... A él. Porque... Ella no se puede levantar. Allá ellos sí se arruyen o no, amigos. Yo ya no pienso hacer nada. Ella se levantó. Muy bien con el Josefas, amigos. Está hermoso. Véanlo. Nos fue bien en esta partida, amigos. Creo que... Ellos la arreglaron un poco porque... Se confiaron. Pero bueno. Fue suerte para nosotros. Y un poquito de mala para ellos. Pero todo bien, amigos. Vamos a darle super me gusta. Se la rifaron también. Y vamos a otra partida más. Bueno, amigos. Estamos en Adam's Factory. Y vamos a empezar esta partida. Seguimos siendo el Josefitas, amigos. Vamos a tomar nuestra fotito para buscar a las copias. Supongo que debe haber alguna copia por este lado de acá. Entonces vamos a buscar a alguien por acá. Entonces. Se ve muy, muy bonito este personaje. A mí, ¿saben? Antes, antes me gustaba mucho ocuparlo. Era de mis personajes favoritos. Pero, pues, no sé qué pasó. Yo creo que... Ok, está en escoltos aquí. La acrobata. Necesitamos recargar nuestras habilidades, amigos. Por eso lo golpeó. ¿Vale? Y lo voy a poner en una silla por acá. Y está alguien aquí. Sé que está alguien aquí. No sé. Creo que no estaba solo. Pero... No veo a nadie. Vamos a ver. Son capaces de soltarlo. Pero bueno. En fin. Al menos se lleva la... Ok. Y está el propio acrobata aquí, amigos. No puede ser. No lo voy a levantar, amigos. Ok. Creo que la regó, amigos. Está aquí. También se lleva su destre. El acrobata, amigos. Se fue por acá. Entonces debe estar por acá tirado. Ok. Pensó que no me iba a dar tiempo de recogerlo. Hay que cuidarnos del forward, amigos. Muy bien. Vete de aquí. Muy bien. Al menos... Es que la enchantress ya se lleva un golpe, amigos. Hijo, sabía. Sabía que me tenía que cuidar de él. Ya. Recupérate. Vámonos por el acrobata, amigos. Tenemos que deshacernos de lo que es el... El forward. Si no, nos va a estar dando una lata, amigos. Aquí está la priste. Sé que aquí está la priste también. Bueno, a ver si de aquí. Y me tengo que cuidar también de él... De la enchantress, amigos. Porque no traigo la habilidad para deshacerme de ellos. Entonces se están curando. Sé que se están curando ellos. Pero vamos a sentarnos. Lo que están haciendo es perder tiempo también. Un poco ellos. A su portal. Vamos por él. Se salvó, ¿eh? Se salvó, amigos. Una ventaja es que ellos no tienen doctor, amigos. Entonces... Gracias. Amigos, van a empezar a caer mal ellos aquí. Muy bien. Tenemos al acrobata. Está aquí el enchantress. Órale, va a irse de aquí. Amigos, se van a empezar a... Necesito empezar a deshacerme de ellos, amigos. Porque... Ah, ok. Quieren jugar aquí. Quieren jugar aquí. Oh, miren. Terroshock, amigos. Bueno, vamos a poner, amigos, al que está aquí. Al que va a empezar a molestar. Este ya no lo llevamos de aquí. Y después nos vamos por la enchantress, amigos. Porque... Es la que va a empezar a molestar un poco. Ok, se levantó el forward. El forward ya no se puede levantar, creo, amigos. Ok. La enchantress no se puede levantar, amigos, ya. Hay que tenerlo en cuenta. El forward se va por ella. Ok. Vamos por... O sea, vean lo que están haciendo acá, ya vieron. Vámonos por la esta. Ok. El enchantress salvó al acrobata, amigos. Está curando. Ok. No hay problema, amigos. El acrobata. Estos son los que me importa eliminar. ¿Por qué? No puede ser. No me equivoqué. Me voy por... Me voy por la enchantress. Están perdiendo demasiado tiempo, amigos. Ellos... Ay, me choca el enchantress, amigos. Vamos a tener que ir por ella. Sabemos que el acrobata, amigos, está a una sentada. Entonces... Ok. Se llevó... Ok, se me acabó de bajar. Mi teléfono preocupado por mis oídos, amigos. Vamos por la enchantress, ya. Ya, ya me espero, amigos. Ya. Ya me tienen hartos, ya. Ahora sí. Este... No sé quién está aquí cerca. Es la... La pristez, amigos. No dejo estar aquí de castruzo. Estoy jugando en serio, amigos. Esta vez. Por eso me notan tan concentrada. Pero vamos a deshacernos ya de la enchantress, ya. Adiós, querida. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Vamos por la pristez, amigos. Porque fue otra castrocita que estuvo aquí molestando, entonces. Ok. Veo al acrobata. El forward está por allá. Vamos por el forward, amigos. No. Vámonos por el acrobata. Yo. No, 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 no. Vamos por el, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya empezó a desesperarme un poco este. Terror shock y te mueres, amigo. Porque ya es tu última vez. Ya me tenías harta. A ver. El problema, amigos, va a ser que tenemos al forward aquí todavía. Entonces nos puede dar un poquito de plata. Pero vamos a deshacernos ya de este, ya por fin. Y creo que han perdido un poquito de tiempo, amigos. Ellos deben estar en la parte de... Deben estar acá, amigos. Entonces vamos por ellos. Ok. No están aquí. Pero entonces deben estar acá, amigos. Hasta el portal de allá. Perdieron mucho tiempo tratando de salvar al acrobata, amigos. Entonces creo que están en problemas. Vamos a tirar al forward. O la princesa, no me acuerdo si es uno de los que me fui a levantar. Voy a darle a los dos. Y me llevo... Al forward, amigos. Por andarse curando en mi cara. Escuchó cómo se pasaron al otro lado. Ok. La princesa la tiramos. La verdadera, por estas, amigos. Y el forward lo vamos a tirar. Entonces... Dove por andar de graciosita. Me estuvo molestando mucho la princesa, amigos. A ver. Sé que el forward, amigos... Creo que él ya se levantó. Entonces... Sí se había levantado él, me parece. No recuerdo. Ya ni recuerdo bien. Pero si él... Él no está aquí, amigos. Está... Está allá. Tirado. Entonces vamos por él. Ok. Esta partida estuvo muy seria, amigos. Uy. No está aquí, eh. No está aquí y se acaba de levantar. No sé dónde está, amigos. No tengo ni idea. Pero ya pasó la mitad de la pristes, entonces... No fui camper, amigos. Voy a buscarlo. Voy a seguir buscando a este hombre. No sé. No tengo ni idea ni dónde está. Le tomamos la... Una fotito antes. Debe estar buscando la trampilla, amigos. Vamos a buscarla con él porque no sé dónde esté la trampilla. No tengo ni idea. Ni siquiera me fijé. Si no sé... Bueno, si se escapa, de todos modos, amigos, pues vamos a... Ok. Está por allá. Está por allá el forward, amigos. Sabía que estaba de ese lado, pero no sabía exactamente dónde. Creo que no sabe tampoco dónde está la trampilla. O está decodificando. Ok. Pensé que estaba buscando la trampilla. Ah, no. Ni siquiera había trampilla, amigos. Muy bien. Pues nos la rifamos, amigos. Con el forward. Les iba a decir con el Joseph. Fue una buena partida. Me empezaron a desesperar un poco más porque no tenía la habilidad para que no me estuvieran noqueando la chatres o el forward. Entonces sí me la complicaron un poquito, pero logramos ganar. Entonces les vamos a darle su buen me gusta y nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Me van a apoyar mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Perdonen mi seriedad, amigos, pero cuando juego como cazador, en serio, a veces me estreso mucho, entonces déjame la llevo tranquila. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!